Antes había hecho un diplomado que tenía el caro y cuervo y ahí pude ver de qué iba a tratar, a mí me encantan los libros y creo que este era el mejor lugar porque además era la primera institución en Colombia que iba a tener ese programa dedicado a la edición. Yo pensé que era muy importante hacerla acá por este lugar, por lo que representa este lugar. Hay un componente histórico muy importante para entender todo lo que significa la edición, no solo en Colombia sino desde los primeros inicios de los libros. Eso creo que es una fortaleza que tiene el instituto, la parte histórica. Después de esta maestría voy a hacer un proyecto editorial para niños. Mi investigación fue sobre libros para niños, libro-álbum, y mi idea es poner en práctica todo el conocimiento que adquirí acá y haciendo la investigación en un proyecto práctico y para mi trabajo. Yo creo que depende más de cada persona aprender y esta maestría me enseñó eso, que sí, uno toma un programa, estudia, ve unas clases, investiga, pero creo que la parte más importante es la que hace uno. Gracias. Gracias. Gracias.